Las hermanas Ana Victoria y Virginia Rodríguez, oriundas del Cantón de Palmares, lograron recientemente el primer lugar en el torneo de alterofilia. Ana Victoria nos cuenta su experiencia en la alterofilia. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana Victoria y practico alterofilia desde los 16 años. Bueno, fue muy bonito. Fue las primeras experiencias que he tenido compitiendo en alterofilia. Fuimos con el Cantón de San Ramón y la verdad se pasó muy bien. Fue una competencia muy bonita y estuve muy satisfecha con los resultados que fue la medalla de oro. Sí, en este momento estoy para ir a Juegos Nacionales. Ya casi son las eliminatorias para poder ir a oro. Es mucho sacrificio estar en una selección. Es mucho sacrificio. Hay que estar entrenando horas, todos los días. Pero me gustaría llegar muy lejos, ya que a unos 4 años. Por su parte, Virginia también comparte con todos nuestros televidentes del Canal 3 su experiencia. Buenas tardes. Yo practico alterofilia desde los 15 años. Fue una experiencia muy bonita porque era nuestra primera competencia y logramos ir al primer lugar. Y el Sancler también, que se le da al atleta más destacado. Entonces fue muy bonito y espero poder seguir yendo a más competencia. Además, forman parte de la Selección Nacional de Alterofilia, que en los próximos meses tendrá participación en Colombia en un certamen latinoamericano. Les deseamos mucha suerte a las jóvenes atletas del Cantón Palmareño.